Un día me fui yo de casa, sin dirección Y tomé con ello mi herencia, y me marché Encontré vicios y placeres, y falsos amigos Mi alma se estaba muriendo, en la soledad A nada le hallaba sentido, entonces clamé Padre estoy arrepentido, perdóname Hoy reconozco Señor, que te fallé Misericordia, por favor Misericordia, perdóname Padre estoy arrepentido, perdóname Hoy reconozco Señor, que te fallé Misericordia, por favor Misericordia, perdóname Un día me fui yo de casa, sin dirección Y tomé con ello mi herencia, y me marché Encontré vicios y placeres, y falsos amigos Mi alma se estaba muriendo, en la soledad A nada le hallaba sentido, entonces clamé Misericordia, por favor Misericordia, perdóname Misericordia, perdóname Padre estoy arrepentido, perdóname Padre estoy arrepentido, perdóname Misericordia, perdóname Hoy reconozco Señor, que te fallé Misericordia, por favor Misericordia, perdóname 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 Gracias.